No, no te muevas creeper, que si no lo te doy Y se movió nomás Ustedes vieron lo que pasó, ¿verdad? El creeper subió por la escalera y yo no me enteré Tengo que ver, tengo que recuperar un poco de dignidad, chicos Hola, soy Lina, estamos otra vez en Minecraft Y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Girls World 2 En este episodio vamos a hacer algo que tengo ganas de hacer hace un par de episodios Porque lo tenemos acá nomás, pero que me daba fía que hacerlo Porque ustedes saben que soy un poco vaga Así que miren toda la arena que tengo encima Esperen porque voy a dejar en un cofre toda la arena que fui juntando Es que no les cuento, o sí, les cuento lo que pasó ¿Se acuerdan que les mostré que había una parte que estaba toda llena del tainted y esa cosa? O sea, del coso del Towncraft Que me estaba básicamente infectando toda la zona al lado de mi casa Ustedes no saben lo que tuve que hacer ¿Se acuerdan que al lado de mi casa también está todo infectado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué las cosas infectadas vienen hacia mí? ¿Por qué tengo ese imán hacia las cosas infectadas por el Towncraft? Miren lo que tuve que hacer Todo esto, sí, todo esto para poder zafar Para poder zafar, chicos Porque se me estaba contagiando todo Iba a llegar a mi casa Y me iba a destrozar mi casa Así que así al menos lo pude frenar un poco Después tengo que estar atenta a que no salga de nuevo Pero más o menos lo frené Y en casa lo mismo, estoy igual O sea, es que parece que es a propósito Que me busco los lugares en los que son probables Que salga algo del tainted y esas cosas Y se me está haciendo de noche Me voy a dormir Y ya cuando nos despertemos vamos a ir a la aventura Y a lo que realmente quiero hacer ¿Qué es esto? ¿Quedó la palmera ahí? Miren, le saqué las hojas Quedó la palmera El palito de la palmera A ver si podemos sacarla Ya está Es que ya No llegó la última A ver Por acá Y por acá ¡Oh! Me falta uno más Uno más A ver Por acá Ahí está No, ¿cuánto? ¿Qué tan larga es esta cosa? En serio Me está preocupando Me está preocupando Ahí está Ya sacamos hasta el último Bueno, perfecto Ahora sí a dormir ¿Dónde está la cama? La seguí dejando en el mismo lugar O la metí a casa No tengo ni idea Creo que la metí a casa Sí, la metí a casa La cama Bueno, algunas cosas inteligentes hago de vez en cuando No suele ocurrir Pero cuando pasa Pasa Vamos a ir entonces a explorar Mel me dijo que había algo para mí en casa Así que después voy a ir a verlo Pero primero vamos a venir por acá Que quiero explorar un toquecito Estas cosas que tenemos acá Tenemos una pirámide Una de las normales Que vamos a ir a ver si encontramos algo copado Una armadura para mi avestruz Ay Para mi avestruz A ver No tengo pico Ah, sí Dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? No tengo pico No, sí tengo No hay bichos acá Ouchi Quería ver No hay bichos acá Y va y se cae Es que soy tan inteligente a veces Ok Y acá es cuando tengo que bajar lentamente O no tan lentamente Ahí estamos Sacar esto Perfecto Ya no hay peligro Ya no hay peligro de que explote todo Tengo antorchas Que si no me traje antorchas Soy una genia, ¿eh? Soy una genia No me traje antorchas, chicos No me traje Vamos a hacer una Una Genialidad De la ingeniería moderna, ¿ok? No cuenten que hice esto Pero acabo de poner una luz Eh Bueno, que si me las tengo que rebuscar Me las rebusco, ¿eh? ¿Qué es esto? Eh Corazón de nebulosa Tres diamantes Bien, eso Me está gustando Me está gustando ¿Qué es esto? Un corazón de zombie Eh Huesos No, huesos no los quiero Y esto Squid beak Ay, no tengo lugar Bueno Chau semillas Eh Tres diamantes más Seis diamantes ¿Por qué cae tanto en vera Los diamantes, eh? No tengo ni idea Vamos a dejar ¿Qué más podemos dejar? Eh Los huevos Vamos a dejar los huevos Y vamos a agarrar La silla esta Y vamos a tener que dejar Incluso algo más Voy a dejar el carbón O la redstone O ambas Porque acá abajo Tenemos TNT Y me la pienso llevar toda Claramente Obviamente Ahí está A ver Venga para acá Ahí está Y acá Dame 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 mi TNT Genial Ok Y ahora tengo que subir Ahora tengo que subir De nuevo No, no, no Bueno Ahí está Escucho Un esqueleto Que debe estar ahí arriba Y yo no lo veo A ver Por acá Todavía me queda un caminito Bueno Vamos a tener que usar esto Después vengo a buscar a la niska Y es que en realidad En este preciso momento No la necesito Así que No voy a llenarme tampoco De cosas que no necesito Lo que sí quiero Es salir de acá A medida A medida que estoy perdida Bueno, por acá claramente no se sale A ver Por acá Por acá sí Ok Vamos a ir a dejar cosas en el cofre Porque si vamos a entrar en ese de allá Que son como Son como dungeons Esas Y voy a estar un poco complicada Si encuentro cosas copadas Porque tengo el inventario lleno Así que vamos a dejar en el cofre De acá fuera de casa Porque siempre dejo los cofres afuera Ay, me asusté Hola conejito Ay, miren Hay un conejito negro Y un conejito blanco Ay, que me encanta Los voy a adoptar Los voy a adoptar Para mi casa de vacaciones Vamos a dejar los diamantes Por favor El corazón de zombie Y por acá tengo otro cofre ¿No? Sí Y vamos a... Y está lleno Tengo la mochila ¿La mochila está llena? ¿A que sí? En serio En serio ¿En serio que está todo lleno? Por favor ¿Saben que algunas cosas Las voy a volver a meter En el decocraft? Es que... En el decobench Perdón Es que no las necesito ahora Y es tenerlas encima Para nada Gastando el lugar Podría ser otro cofre En realidad Si fuera un poco inteligente Pero... Y que lo voy a hacer Seguramente ¿Pero dónde miércoles Dejé el decobench? ¿Decobench? ¿Otra vez lo perdí? No Por favor Díganme que no Díganme que está en algún lugar Y que no lo vi Minuto tanto Que estaba el decobench Y yo me lo pasé de largo Por favor Es que... Si lo perdí otra vez Me muero Ok No sé dónde está mi decobench Si ustedes lo vieron Repórtenlo al 0800-333-decobench A ver Bueno Voy a hacer otro cofre Bueno Otra no me queda Esperen que como Porque el desayuno Es la parte fundamental Del día Lo dice la que come A las 3 de la tarde Porque ya el sol Está arriba de todo Ok 4 8 Y con esto Crafteamos Un cofrecito Tiki Tiki Ahí está Cofre Ok Vamos a ponerlo por acá Y acá vamos a guardar Todo lo demás Acá estaba el decobench Lo tenía encima chicos O sea Es que Es que estas cosas Es que estas cosas Se me dan horrible Ok Voy a dejar El polvo de hueso Los lazos Esto Los corazones De todo La TNT Hasta Miren Hasta que me la llevaría Vamos a dejar el oro Me voy a llevar la cabeza de Mel La cabeza de Mel Me acompaña a todos lados Ok Vamos Lista para la aventura En realidad no No estoy lista A quién quiero mentir A quién quiero engañar No tengo antorchas Y dejé el carbón Que tenía Y también dejé la lámpara Que tenía Péguenme 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 Porque soy súper 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 tonta A ver Acá hay carbón Acá hay carbón Menos mal Y hay unas 6 antorchas Y hay Bueno listo Y unas 9 Ah tengo antorchas Tengo antorchas Menos mal Menos mal Porque me estaba asustando Y digo es que no puedo ser tan idiota Es que no puede ser Ya llego a límites Insospechados A ver Entonces Tenemos que subir Y entrar este castillito Que miedito Que miedito Hay un bloque Ese es un bloque De lápiz azulina A ver Vamos a subir Ok Tengo Arco Si Y flechas Si No hay nada Por aquí Ok A ver Es que me va a aparecer De todo Por acá Chicos Ay miren Hay un creeper Faf No No te muevas Creeper Que si no No te doy Y se movió Nomás Ustedes vieron lo que pasó Verdad El creeper subió por la escalera Y yo no me enteré El creeper subió por la escalera Y yo no me enteré Por Dios Por Dios Esperen Tengo que ver Tengo que recuperar Un poco de dignidad Chicos Un poco aunque sea Es que no puede ser No puede ser Lo que acaba de pasar No puede ser Voy a tener que ver Cómo salir después Pero No, 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 no Lo que acaba de pasar Ok Vamos a romper por acá Y con esto Voy a Matar zombies Matar zombies Eh Aparecen un montón encima Estoy muy lejos No me pueden dar En serio Voy a estar 8 años matándolos Que encima Miren No sé Por qué son tan resistentes ¿Por qué? Explíqueme Ahí murió uno Y en la que muere uno Aparece otro ¿En serio? O sea No, no, no Esto es demasiado Para mi corazoncito Entre que ya Yo lloré casi con el creeper Tener que enfrentarme A 40 zombies juntos Y después tengo que ir A romper el spawn Porque si no Y ahora en la que rompiese Aparece otro Van a ver Porque es lo que estaría pasando A ver Por acá Vamos Muéranse Que ahí apareció otro Es que son inmatables Chicos ¿Qué es lo que está pasando Con estos zombies? Son 3 más No, no, no No puedo creer Que no se mueran Estos zombies Creo que voy a tener que Ir No, tiré Tiré mi arco Dame mi arco No quiero esto Ahí está El arco Ahí está Ahí lo agarré A ver Y si me acerco Y les pego así No morirán más fácil Creo que sí Pero están apareciendo Muchísimos más Esto me está dando miedo Me está dando miedo Porque son un montón De zombies Ahí estamos Y último Si mato a este Y corro Capaz que llego a romper el coso No, sé que estoy soñando Pero bueno No importa Ahí está A ver Corre Lina Corre como si no hubiera mañana Ah Uy no Arañas Miércoles ¿Dónde estoy? Ok Tranquila Tranquila Antorcha todo lo que veas Todo lo que veas Ok Ouch Zombie Una poción Que no sé para qué es Esto Ahí viene a atacarme Ahí viene a atacarme Tomá Y me viene con el hacha Tomá Tomá Ay chicos Es que me pone muy nerviosa esto ¿Saben qué creo que voy a hacer? Creo que me voy a ir a casa Porque ya sufrí Sufrí demasiada emoción Por un día Ok Y que me voy a ir a casa A ver qué es lo que me Lo que me dijo Mel Que me dejó Protección Esto me lo llevo Un arco encantado Bien Y que después Otro día voy a volver Así que quiero que dejen likes Si quieren que siga Explorando este lugar En el que casi muero de susto Por un creeper Voy a salir Voy a cerrar esto acá igual Está acá Cosa de que no pueda pasar nadie Y no sé cómo me voy a ir Porque encima rompió Toda la escalera el creeper Pero Vamos a intentar Con A fuerza de usar Cosas que tendría que usar Para otra cosa A ver Por acá ¿Cómo voy a volver a subir después? No tengo ni idea Pero da igual Por acá Por Miércoles Ahí está A ver Por algún lado voy a terminar saliendo No sé por dónde Pero que salgo Salgo Eso se los aseguro Esto sigue Hacia arriba Ahí está Perfecto Ok ¿Por qué estoy saliendo así? Si puedo tranquilamente Agarrar Poner la J Poner Waypoint E ir a casa Porque no pienso A ver Entonces Vamos a casa Y Bueno Esperemos que genere Porque está ahí generando ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está Ahí estamos en casa ¿Ven? Acá también tenía el mismo problema De toda la zona fea Ahí surgiendo Así que Nada Nada Una porquería A ver ¿Qué es eso? Hay una bruja Esperen Morite 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 Ahí está Se murió ¿Por qué estaba tan callada? ¿Qué es esto? Ay no me muero Ay no me muero Esperen Porque hay un creeper ahí No quiero que explote cerca Ay no me muero Esperen 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 Esa es la sorpresita de Mel A ver No hay muchos creeper ¿Por qué me hacen esto? Que no quiero que Que se Que se Que haya problemitas Con la sorpresa ¿Entienden? Y haya Bueno no sé Qué es lo que está allá Pero no importa A ver qué dice acá Bienvenida al iglú morado Lina es iglú Ay no me muero de amor Ay no chicos Miren lo que es esto Es un iglú Ay Tiene pingüinitos No puedo abrirlo No puedo abrirlo Esperen Esperen Porque tengo que dormir Que se hace de noche Tengo que dormir Que se hace de noche Y vamos a estar en problemas Si no Pero Ay no me muero Hay un iglú Hay un iglú moradito Ay que lindo Y estos pingüinitos adentro A ver Vamos a Voy a dormir Voy a dormir Porque si no Ay que quiero Quiero ver el iglú Quiero ver el iglú Me voy a tirar desde Desde el balcón Da igual todo A ver Por acá ¿Dónde está? Ay espera Uff Está en la otra punta de la casa Que tonta Tendría que haber salido por la otra puerta Ay que me encanta Ay que me encanta A ver esperen Porque hay una Bueno hay una araña Da igual la araña A ver Que no puedo abrir No puedo abrir esto Porque la puerta está puesta como adelante Voy a tener que sacar la puerta Si quiero ponerlo Porque la puerta está como En el bloque de adelante A ver Da igual ¿Qué onda? Ahí está A ver Esperen porque No quiero que se me escapen los pingüinitos No quiero que se escapen No se escapen Bueno no sé que acabo de hacer Ahí está Ay mi amor Ay mi amor Es que es un iglú tan cosita Y con pingüinitos Que creo que son mis pingüinos Creo que puso mis pingüinos acá Yo quería hacer un iglú Y no lo llegué a hacer Y me encanta que me haya regalado Melo un iglú Así que chicos Quiero que vayan a su canal Que ella debe haber subido ya El video Tiene que haberlo subido El video En el que me hacía este regalito Y quiero que le digan Que la quiero muchísimo Y que gracias 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 por este regalito Que me encantó Ay me encanta Es muy tierno Chicos El iglú Ay no soy muy fan En serio Ay Alinitas Lina Linas Iglú Bueno Chicos así que voy a subir por acá Y con el iglú De fondo les digo que Ah también otra cosa Que dejen like si quieren que le devuelva Una sorpresita a Mel Por el iglú Que me regaló Así que chicos Hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con amigos Recuerden que también tengo Otros dos canales Que se llaman Linerso Y Lina Vlogs Así que pasen y suscríbanse Y también recuerden ir al canal de Mel Que lo tienen en la descripción Así que será Hasta la próxima Chau